Gracias, estudios. La Comisión Permanente de la Familia continúa realizando diferentes actividades desde que el pasado 15 de mayo se celebró el Día Internacional de la Familia. El día de hoy se desarrolló un foro titulado Rescate de los Valores, donde participó la Ministra del Poder Popular para la Mujer, Gladys Requena. Por ello, nosotros vamos a conversar entonces con ella para que nos hable de la importancia de esta actividad que se desarrolló el día de hoy aquí, Ministra. Sí, hoy la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Familia, ha establecido esta metodología de comunicación con nuestro pueblo, que es a través de este foro con motivo del Día Internacional de la Familia. Hicimos importantes reflexiones sobre los valores de la familia, sobre todo en Venezuela, los valores de la familia, de la sociedad que se está construyendo. Una sociedad fundamentada en la solidaridad, fundamentada en el amor, en la igualdad, en todo lo que significa la unidad de nuestro pueblo, fundamentalmente en los valores de fraternidad, de cooperación. Romper con esos viejos valores del individualismo, del egoísmo, que son propias de una sociedad que nosotros estamos empeñados y empeñadas. Desde que el comandante Hugo Chávez comenzó a redimir al pueblo de Venezuela, estamos empeñados en desmontar una sociedad injusta, una sociedad que no se fundamenta en el amor, una sociedad que proyecte el egoísmo, una sociedad que para una sociedad que los seres humanos son mercancías, son objetos. En fin, estamos convocando a construir una familia fundamentada en valores igualitarios, en valores de solidaridad, que permitan que a través de la familia podamos nosotros impulsar, fortalecer la sociedad justa y amante de la paz establecida en nuestra Constitución. Desde estos espacios, desde esta reflexión, queremos jugar nuestro papel histórico, junto con el presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha fortalecido un conjunto de misiones sociales que todas van a la protección de la familia. Y después creó la gran misión Hogares de la Patria, que las abrazó a todas, que las articula a todas, y que permite potenciar, optimizar todo el esfuerzo que hace el Estado venezolano para proteger a nuestra familia. Nuestro país es en vanguardia en el mundo de lo que significa el programa constitucional, el programa del Plan de la Patria en la protección a la familia. Nuestro país es vanguardia en lo que es una sociedad fundamentada en la familia. Y esa es la línea de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un gobierno en el amor, un gobierno en la esperanza, un gobierno en la unidad, un gobierno en la igualdad, impulsando desde el gobierno, replicando los valores que hagan que nuestras familias entiendan el rol que nos corresponde jugar en este momento histórico y que seamos capaces desde la familia, por supuesto, contribuir con el desmontaje de ese proyecto de agresión contra el pueblo de Venezuela que se lidera desde el imperialismo norteamericano, en los laboratorios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, apoyados por la derecha nacional, por la burguesía nacional, por las callos y las callas del imperio que intentan crímenes contra la familia venezolana. Así que este momento ha sido un momento celestial para nosotros avanzar en qué significa el rol de la familia en la construcción de la sociedad buena, de la sociedad...